Eres demasiado vieja para tener hijos. ¿Y por qué no los has tenido antes? Te van a salir hijos enfermos. Es que cuando ellos tengan 20, tú tendrás 60. Pues yo no tendría un hijo teniendo esclerosis múltiple. ¿Lo has pensado bien? Bla, 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 bla... Empezamos. ¿Y tú quién eres para decirme a mí cuándo, cómo, con quién debo, puedo tener hijos? ¿Y tú quién eres? ¿Quién te crees tú para decidir por mí, por nosotras o por otra persona? Sé que en personas mejores y superiores las conozco, son reales, existen, están ahí. ¿Estáis ahí? Sí, de todas formas, esto, aquí meteríamos la música de... En un mundo ideal, en un mundo en el que tú y yo podamos decir, sí, cómo vivir... Sin nadie que... Sí, no, pero ya, ya, no, lo de cantar no... ¿Sabes acaso los riesgos reales que hay? Porque yo estoy segura que muchos tienen en la mente eso que se decía antes, es que si tienes 40... Que van a salir con síndrome de Down. Exactamente, lo que piensa la mayoría de la gente, estoy segura, que muchos de los que están viendo este vídeo están pensando en eso, que como eres mayor de 40, tienes más posibilidad de que tu hijo tenga síndrome de Down o cualquier otra enfermedad. Pero, ojo, que no es así. ¿Y de dónde has sacado que no es así? De fuentes oficiales. Y os vamos a resumir todas esas cifras y porcentajes y bla, 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 porque para eso hay estudios de estadísticas. Sí, y no viejos mitos, porque la mayoría son mitos. Bueno, vamos a empezar por el primer punto. ¿Tenemos más riesgos? Realmente no, porque depende de cada mujer. Ahora, si hay algo cierto, la reserva ovárica va bajando con la edad, pero también depende de cada mujer, porque en el caso de Patri su reserva ovárica estaba a tope. Sí, o sea, era súper fértil y soy todavía súper fértil. A ver, ella fue con 39, no con 40, pero vamos, que por un año, o sea, quiero decir, nos centramos en a partir de los 40, pero que con 39 nos han llegado casos de que la reserva ovárica, pues por eso, depende de cada mujer. Y que a lo mejor con 25 tienes la reserva ovárica, que esto también pasa, y con 20, pues por lo que sea no está bien. Es que como tienes más de 40 años vas a tener que hacer una cesárea, vas a tener que ser por cesárea. ¿Por qué? Falso, porque eso es mentira. No, pues tener un parto natural como cualquier otra. Pero aquí sí os doy un dato, que lo podéis buscar, ¿vale? Porque está comprobadísimo que en los hospitales privados hay muchas más cesáreas que los públicos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sí, nadie sabe por qué. Más vas avanzando en edad, ¿vale? Tu reserva ovárica va bajando y la calidad también va disminuyendo. Pero, ojo, que hay aquí un mito importante que dice que, claro, como tienes más edad, tienes más riesgos de malformaciones, de que tu peque venga con algún tipo de malformación porque eres mayor, porque a más avanzada edad, pues tienes más riesgos. Pues es falso, es totalmente falso, ¿vale? Tengas 23, tengas 18, tengas 42. Los problemas están ahí. Los riesgos están ahí para todas. Puedes tener riesgo de preeclampsia, de diabetes durante el embarazo. Puedes tener todo tipo de riesgos, da igual la edad que tengas. En los embarazos, en todos, te hacen, no me acuerdo ya qué semana, ¿vale? Porque esto te hacen ciertas pruebas para ver el tema de alteraciones genéticas y cromosómicas. ¿Por qué se lo hacen a todas? Pues porque puede pasar a cualquier edad, es que es así de simple. Si no, a una de 20 dirían, no le hacemos nada porque va a salir todo bien. No, no se sabe. Si no, es lo que os digo, solo lo harían a gente de más edad y se hace a todas las mujeres embarazadas. Sí, además eso que piensa mucha gente, oh, como tienes 20 años tienes más opciones de quedarte embarazada que una de 42. Falso, señores, falso. Porque miradme a mí, por ejemplo, o sea, no he tenido ningún tipo de problema, ¿vale? Y a lo mejor una chica de 23 años, pues, le cuesta quedarse embarazada. ¿La recuperación del posparto es más difícil? Depende, pero, o sea, no, falso. Pero ahora os lo explicamos por qué. Depende sobre todo de cómo sea el parto. Si llegas y a la media hora, pum, ya salió el bebé, fenomenal. Si no has tenido desgarro, ni episiotomía, ni estupendo la recuperación, va a ser, vamos, una maravilla. Ahora, si es un parto instrumentalizado, con desgarro, con episiotomía, la recuperación, da igual que tengas 25 y que tengas 40, va a ser más difícil. También, como os dirá ella, el estado físico. Pero yo os digo, sobre todo, el parto. Claro, pongámonos el caso de que una chica, o sea, dos chicas, tienen las mismas cosas, el mismo tipo de parto, etc. ¿Quién se va a recuperar antes? Evidentemente, si tú tienes 40 años y estás físicamente genial, haces ejercicio y demás, y la de 23 no, pues da igual. A lo mejor se recupera antes la de 40, que eso depende de cómo estés físicamente, de lo que hagas en tu vida cotidiana. Si eres una persona sedentaria, que no hace deporte, que no hace nada y tal, vale, si eres más joven vas a tener más energía, pero da igual. O sea, yo con 42 años y hago súper deporte, me muevo un montón, pues igual me he recuperado antes que la de 23. Es que eso es relativo y depende de cada uno. Y sobre todo depende del parto, de cómo sea, de cuánto dure. El mío ha sido instrumental, han pasado 10 meses, tengo suelo pérmico, he hecho mierda, todavía estoy en rehabilitación, no puedo trotar, no puedo hacer nada, y eso ya, aunque antes de quedarme embarazada y fiera deportes todos los días, me va a dar igual porque mi recuperación... Porque fue un parto complicado. Hay que ir al hospital más veces. Claro, es que como estoy mayor, igual tengo que ir más veces al hospital. No. ¿No? No, falso. Más las mismas que el resto... Vamos a ver, vamos a ver. Como os he comentado, hay unos riesgos en todas las mujeres, en todos los embarazos, da igual la edad que tengas. A no ser que haya complicaciones y te tengan que citar más por lo que sea. En este, o sea, en nuestro hospital, por ejemplo, hay un calendario de citas. Desde la semana 1 a la semana 40. En resumen, tienes 40 años y te estás planteando tener hijos, seguro que tienes más cabeza que cuando tenías 20. Eso es una ventaja que vas a tener. O esperemos, hoy en día ya no se sabe, ¿vale? Que vas a tener mayor estabilidad económica, mayor cabeza, que a esa edad pues lo vas a... No es como antes que... ¡Ay, me he quedado de rebote! ¡Me he quedado de rebote! Y me he quedado capaz de... No, o sea, es que es algo ya que a esa edad te lo planteas por norma general. Ya, pero hay gente que te dirá, ya, pero ¿por qué has esperado tanto? Vamos a ver. Tener un niño no es tener un perro. Claro. Y tenemos un perro, quiero decir, tenemos una perra preciosa llamada suerte. Y conlleva una responsabilidad. Pues imaginaros. Claro, vamos a ver. Estamos hablando del mundo LGTB, mundo pollo, ¿vale? Yo hace años, hace unos años con esta mujer no me podría haber casado. Pero es que hace unos años yo no estaba con ella. Yo no la conocía, yo tenía otras parejas, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, si a mí los astros se me hubieran alineado con 23 años, te hubiera conocido, hubiéramos querido formar una familia, fuera en aquel entonces legal, el matrimonio, me hubiera podido casar contigo y la hija fuera de las dos, pues todo es maravilloso. Ya tendríamos, pues seguramente esta sería la segunda. Pero ¿qué pasa? Que por aquel entonces yo no la conocía, el matrimonio no era legal, yo tendría de tener un hijo, tendría que ser soltera y luego ella tendría que haberla adoptado y pasar una serie de trámites, que flipáis. Aparte con esa edad tendría que tener un trabajo, estabilidad económica y unas circunstancias que a lo mejor en ese momento no tenía. La persona del mismo sexo es distinto. Yo no me puedo quedar embarazada de... De rebote. Exactamente, decir, ¡ay, qué mierda! He tenido un accidente, no me hemos quedado embarazadas. No, aquí hay que pensarlo bien. Sobre el tema de la esclerosis múltiple. Importante. Claro que lo hemos pensado y sobre todo ella, porque si yo me pongo mal o si yo empeoro, porque esto es degenerativo, no se nos olvida, somos conscientes, ¿vale? Yo soy muy consciente de lo que tengo, pero hay muchísimas madres con esclerosis múltiple. Que mañana, yo tengo esclerosis, pero mañana, yo qué sé, puedo ir andando, me puede caer una teja y me quedo en silla, pero porque me ha roto la espalda. Quiero decir que nunca sabes qué va a pasar en esta vida. Y en nuestro caso le tenemos que explicar a nuestra niña que tiene dos madres y que una de sus madres está malita. Tener una enfermedad no te quita de poder ser madre. Lo que tienes es que pensar bien, tener una economía, ¿vale? Porque tener un niño no es, ala, ya tengo al niño y... No, no, hay que mantener, hay que vestir, hay que educar, o sea, son muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, es que... Lo más importante que hay es el amor que se le va a dar a nuestra niña. Y ya está, tengas 20 o tengas 40, tienes que darle amor, preocuparte por ellos. De esto ya hablaremos en otro vídeo, en etapas de colegio, en tal, o sea, estar muy encima y sobre todo que haya amor. Sí, lo más importante es que haya amor y ya está, básicamente resumiendo. Y da igual qué edad tengas, da igual si tienes enfermedades, si lo puedes tener o tu pareja lo puede tener, pues bienvenido al mundo de las mamis. Y que nos juzgue fuera de vuestro lado, así de claro. Yo conozco a gente que quiere ser madre y es joven y le está costando la vida ser madre. Un apoyo para vosotras, mucho ánimo, mucha fuerza, que seguro que al final lo conseguís. Porque hay mucha gente que es joven, quiere tener hijos y no puede, y está con tratamientos y no lo consiguen. ¿Por qué estás criticando esto? ¿Qué más te da que lo hayamos tenido a la gente? Claro, y tú imagínate que a esa chica dice, bueno, voy a parar un tiempo, como yo conozco un caso, porque ya psicológicamente... Es que es duro, ¿eh? Claro, yo conozco casos que, jo, vaya, lo han perdido cuando... Claro, es que desde fuera somos muy superficiales. Pero realmente cuando estás en el papel es más duro de lo que realmente pensamos. Tú imagínate que esa mujer que lo ha intentado cuando era joven, cuando es un poco más mayor, decide intentarlo otra vez y se queda. Y le dicen, ay, pero por qué... Es que es muy mayor y yo, pero vamos a ver, tú, tío. Anda, tira para allá. ¿Sabes los años que llevo yo intentando ser madre, tío? ¡Cállate la boca! O gente que tiene instinto súper despierto, le encantaría ser madre, pero sigue todavía en casa de sus padres, no tiene un trabajo estable, etc, etc, etc. O sea, ¿tú qué sabes de la vida de los demás? ¿Tú qué pasa? Que tienes una vida ideal y maravillosa y has sido madre joven. Oye, chica, enhorabuena por ti. Claro, habéis encontrado a vuestra pareja ideal con 23 años. Tenéis un montón de pasta o cambiáis de coche. Casa. Nos tuvimos que cambiar de coche también, ¿vale? Pero quiero decir, oye... Todo es ideal, perfecto, maravilloso. Bravo. Si encuentras a tu pareja ideal con 23 años, pues enhorabuena, pero es que no, eso no es el mundo real, chico, chica, despierta. El mundo real está lleno de complicaciones y muchas más historias, ¿vale? No podemos quedarnos, es que en un mundo ideal, yo con 23, tengo un tapí, me enamoro en mi casa, tenemos a mi hijo un coche en trabajo, tenemos pasta, todo nos va genial. No, es así. Despertad, bienvenidos al mundo. Y otra cosa, los niños no es te compro un juguete y te veo cinco minutos hasta luego. Los niños necesitan cariño por parte de todo el mundo. A mí no me vale, te doy un regalito y hasta luego. No, eso no es querer a un niño. Querer a un niño es preocuparte por ese niño, saber cómo está, hablar. Aunque tenga 10 meses, además hablamos muchísimo, muchísimo. Pero no solo nosotras, familia. Vamos a cambiar un poquito el chip. ¡Hasta aquí! Chicos, chicas, señores, señoras, todo el mundo del universo mundial ha llegado el vídeo, así que si te ha gustado, suscríbete al canal. ¿Qué opinas de este tema? ¿Qué opinas de ser madre a partir de los 40? Ya sabéis que no hay evidencia científica que sea peor y todo. Seguro que alguien la busca, la encuentra, la... Pero es que aquí... En el punto 5.5 del paper, porque me tienes que enseñar un paper, ¿vale? O sea, si me dejas un comentario así, me anclas el paper, porfa. Y si no sabes lo que es un paper, entonces no te metas en este embrollo. Pues por eso, ser madre a los 40, pues perfectamente al igual que una de 20. Si tus perjuicios no te hacen razonar y poder comprenderlo, pues lo siento mucho lo que hay. Es que van a tener perjuicios para todo, no solo para eso. Lo van a tener en la vida en general. Pero ¿cómo dos chicas pueden tener una niña? Seguro que ahora hay alguien viendo el vídeo diciendo, pero ¿cómo dos mujeres pueden tener un hijo? Pues vete a alguno de nuestros vídeos anteriores. Estamos en el siglo que estamos, evolucionad, por favor, buscad información. Es tan fácil, busquen gurguer. Dos mujeres como madres solteras, hay gente que eso no lo entiende. No lo sé. Espero, esperamos vuestros comentarios, espero que sean muchos y diversos. Porque oye, yo quiero ver todo. Sí, claro. Espero ver comentarios de gente conocida. Claro, a lo mejor hay gente que tiene preguntas. Eso seguro que no. No son de conocida, no. Queremos todo tipo de comentarios, no te cortes, pregúntas. O por ejemplo, Vani, ¿cómo lo haces con la esclerosis o como tal o como cual? Para gente que tenga esclerosis, porque sé que también hay gente que nos sigue. Claro, a lo mejor alguien que tiene esclerosis múltiple... ¿Quiere hacer algún tipo de pregunta? Aquí estoy. Exactamente, pregunta, pregunta. Porque, oye, tengo esclerosis múltiple, tengo 35 años, me quiero quedar embarazada, pero claro, tengo... Déjalo en los comentarios y te ayudamos también. Si quieres, puedes, no dejes que nadie te juzgue. Nadie. Que nos hinchamos la boca de decir, vamos a hacer esto con nuestro hijo porque tiene que tener libertad de no sé qué, de todas esas cosas modernas que hay ahora, pero luego decimos cada tontería que dices, céntrate la cabeza. Tengo un mundo ideal. Libertad para todo. No, no, o sea, si hay libertad de crianza, hay libertad de género, hay libertad de... No digas que por qué yo he tenido un hijo siendo mayor, por qué yo he tenido un hijo estando enferma. Sí, no hace contra de Dios. O sea, yo sé mi vida, yo sé mis cosas. Tú sabes la tuya, ¿no? Perfecto. Fin. Nuestros caminos se cruzaron Parecía cosa del destino Que mi lugar estaba contigo Increíble conexión No digas que por qué yo he tenido un hijo como 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 un hijo